Hola y bienvenidos fans de Leviagames, hoy Leviato estamos aquí en Banner Saga 3 Episodio 2 Continuando justo donde lo dejamos directamente y sin hacer ninguna espera Continuamos justo, estamos caminando por Eintanford era? No, Eintanford... No me acuerdo como se llamaba la ciudad de los hombres, creo que era Eintanford Estamos caminando, ya el rey nos dejó entrar después de que el hijo de puta este... Es un malo palo, pero el hijo de puta este fuera... nos intentara... nos intentara traicionar y tal, y bueno, por ahí le tenemos Por fin te acercas a Arberran, eh? Acerca los muros de piedra negra en el encanto de Arberran, Petrus indica que subas los escalones mientras harás esta arruga Ese era el hijo de puta, me ha respuesto, este cartel me ha respuesto todas las dudas Odieve resopla el percatarse que no se puede unir a ti, supongo que solo la gente importante está invitada Dice, intentaré encontrar un sitio para el resto, creo que es el mejor lugar Uh, me fío de ella, me fío de ti Haré lo que pueda, pero quiero estar en lo alto de esa colina, o Dios mío atrás, hacia el gran salón Quizás si tuvieras las espías del rey, sufiere Todo bien Está guapo, eh? Arberran La meseta de la roca negra proyecta una larga sombra sobre ti como una nube de cargada Mientras subes los escalones, las vistas de colinas verdes se vuelven un panorama mórbido en la oscuridad y matanza Más tarde te encuentras junto a los hombres ricos y poderosos con largos nombres y estandartes a quienes el rey había mandado a llamar, igual que a ti Hakon está aquí, también Canary, ambos con grandes puestos en el gran salón Este, tu sitio al final del enorme salón, el rey Maynolf aparece un pequeño y débil en su trono Habla despacio, como si caminara cuidadosamente a través de las telaneas de viejos recuerdos Solo puedes escuchar fragmentos sobre cambios de corazón y proteger al débil Finalmente trata de distinguir las palabras De repente el salón se queda en silencio, todo el mundo se ha girado para mirarte El rey te hace un gesto y tú te acercas Si aquí se hubiese muerto Hakon, él no estaría aquí, claro, ¿no? Y con Canary igual, porque podríamos no haberla aceptado Y este igual, podría haberse muerto O sea, lo he hecho bastante bien Tras esto, el rey hace salir al multitud y se queda contigo en privado Y a ti se te agradecerá en persona por haber traído a mi hijo a casa Ahora me temo que debo pedirte un favor El camino entre Borsgar y Alverangas Largo, especialmente acompañado de alguien como Ruga Ah, vale, eso lo ha dicho él Dime cómo te fue en su presencia No había dejado a Ruga, no hemos podido haber podido No lo hicimos demasiado Pero de alguna forma controla la lealtad de muchos Quizá esto diga algo sobre la naturaleza humana Supongo que ya lo sabes, pero ese hombre me ha envenenado Lo hizo cuando nos encontramos de buena fe para negociar la paz Hay que bajar un poco el volumen Está tope Mis sanadores no han encontrado una cura Ruga y yo tenemos una larga y miserable historia entre nosotros Con mucho gusto me veré a pudrirme en el trono Pero quizá puedas persuadirle y conseguir un antídoto Convéncele de mi parte Joder ¿De verdad sería mejoración para eso? No eres tú solo, pero conociendo a Ruga Esto es parte de un juego y usaré todas las opciones que tenga Ten éxito y conocerás mi generosidad Duma En realidad se llamara Petrus y de pronto le replicas sus de las botas sonando en la sala Mira el rey Capitán Petrus, nuestro amigo Ruga ha accedido a hablar con Ruga Y Petrus, sigue las órdenes de nuestros invitados Puede ordenarte lo que desee Asegúrate de que esto se resuelva cuanto antes ¡Olé! Disputación más cinco O sea, parece que te van a dar un huevo de reputación Te van a inundar reputación para que vayas comprando Lo he bloqueado de un invitado de honor ¡Olé! Mira, nos han dado comidita y todo, fíjate Tenemos algún sitio al que ir o eso Ah, vale, aquí Market, Desrest, Petrus Eh... Cansamos un poco, venga Ahí, bien contentos Y el doce Se mueve dos casillas por voluntad Imparable 30% desviar el arma Tener la defensa de esquiva fuerza Toda estrella, todos los talentos Dos de voluntad por turno Imparable ¿Qué es imparable? Un ataque de estar quieto Más dos... ¡Uh! Más dos ataques de fuerza Más 10% de crítico Un poquito, eh Y vas a comprar comida para... ¡Madre mía! ¿Cuánto cuesta esto, eh? A ver, somos un putísimo huevo Has vuelto ¿De qué iba todo eso? ¿Qué es lo que tenía que decirte el rey? Algo sobre llevarse bien por un bien mayor Y quiere que intente robarle un antídoto a Ruga Desde que Main... Desde que Mainfall se está muriendo Todo el mundo está en la ciudad bajo su protección Me pregunto si cambiaría de opinión tan rápido Si supiera que se acerca el fin No Cállate, ya sabes a qué me refiero Y bien, ¿cómo te sientes con todo esto? ¿Todo esto? ¿Puede ser más preciso? Sonríe probablemente esperando tu pregunta Hostia Hostia ¿Qué deberíamos hacer con Ruga? Por los dioses Desiría que no existiera Sabes que no nos dará la cura sin más No sin pagar un alto precio Está jugando con la vida de la gente Para su propio beneficio Joder Porque hay gente como él Parece que siempre prospera Los que tienen un profundo deseo de gobernar Lo acaban haciendo No No, no son diferentes Desde las diferentes Supongo que llevas razón Nadie cree estar equivocado Gastas tanto tiempo y esfuerzo En hacer las cosas bien Y entonces llega Ruga Podría incluso ir apuñalando niños a placer Y la gente lo amaría por ello ¿Se me ve bien? Hola, 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 hola No sé si lo tengo un poco bajo hoy A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno, no sé Yo me imagino que bien Pues me parece que bien Pero de todos modos ¿Qué podemos hacer? Las amenazas y palizas no sirven de nada El hombre es realmente fuerte Lo admito Tampoco puedo matarle todavía Por el bien de Meynolf ¿Qué es lo que quiere? ¿El trono? ¿De qué sirve gobernar Arberran unos pocos días Antes de que llegue la oscuridad? Estoy harta de pensar en Ruga Cambiemos de tema Sonriablemente Es para tu pregunta ¿Qué estás haciendo con unos centauros? ¿Entre manos? ¿Qué quieres decir? O sea, que vas a fingir que no te ocurre nada He oído que te reíste la primera vez que viste uno No me río Vale, vale Eso lo prometo que no volverás a hacer ¿Vale? Lo prometo Recuerdo que mi padre me enseñó imágenes de caballos Cuando era pequeña Eran increíbles Quería uno desesperadamente Me dijeron que acabaron con todos La leyenda cuenta que la madre vientre Creó a los caballos Y que otro día Dios hizo a los centauros para partir de ellos Pero hubo un tiempo en que centauros y los caballos coexistieron Verían como la gente usaba a los caballos para la agricultura y el transporte No sabrían como reaccionar Era esclavitud Eso es verdad Esto es una cosa que en la alta fantasía se pasa siempre por alto Pero es una cosa real Es decir Cuando tú Eso es una cosa que yo Bueno, yo lo he pensado siempre, ¿no? Cuando tú tienes hombres rana y tienes ranas Que ven las ranas Que ven los hombres rana Cuando tienes un hombre cerdo y tienes cerdos El hombre cerdo Que ve ahí Veo una ofensiva Veo ofensivo De no sé qué Entonces, claro, si hay caballos Por eso no hay caballos en este juego Si hay caballos en este mundo Si hay caballos y hay centauros Los centauros se los cargaron Porque no, no, no Esto es impuro Es como yo, pero no Te cargan de monstruo No, no, no Esto fuera Y por eso en el mundo conocido Si hay un animal Si hay un humanoide con este animal Ese animal no existe Entonces, por eso no hay Mi hombre es oso Pero no hay osos Solo hay hombres oso Llaman de otra forma Los caballos tienen como niños para ellos El coletor evidente que son Unan bestias estúpidas Podrías decir lo mismo de los Varl Venga, ya no es lo mismo Los Varl son muy diferentes de los Uro Hostia, los Varl Planecen de los Uro Bueno, pero son Claro, pero son distintos Claro, si los Varl fueran minotauros Y la parte superior fuera de toro O sea, de Uro Los Uros hubiesen muerto, eh Bueno, por ese mismo conflicto, ¿no? Hubiesen dicho ¿Qué es este monstruo? ¿Qué tiene mi cara? Pero no No hay dos a hacer Cómo se crearon los centauros De todos modos En vez de dejar que se adueñaran De los caballos Las historias cuentan Como los centauros Se volvieron locos Y los masacraron Después lucharon contra los humanos Pero acabaron por retirarse al sur Se dice que los centauros Sentieron tal vergüenza Por la masacre Que nunca regresaron ¿Quién sabe cuál es la auténtica verdad? No estaba seguro Que los centauros existieran Hasta que vi uno con mis propios ojos Pero son reales Son realmente reales Y son hermosos Y nos están causando Todo tipo de problemas Y que lo digas Sonriablemente Especial tu pregunta Venga, va Eso es difícil Bueno, ¿qué esperarías Si tú eres en el lugar de Maindol? Ya me conoces Quiero que todo el mundo viva Incluso quizá Que no se odien entre ellos Los hombres de ruga Son unos bastardos Pero no creo que merezcan morir Me alegro que los vales Tenden nuestra parte Pero yo no soy el rey Así que supongo Que no hay mucho más Que decir al respecto Sonriablemente Vamos a ver Sí, supongo que sí ¿Cómo te encuentras? ¿Nunca te cansas De hacer lo correcto? Joder ¿Qué opción nos queda? ¿Irnos? Ve al sur A ver qué pasa Estoy pensando en voz alta Hay gente hablando de barcos Después de lo que vivimos En Fis... Fisquivik La sangre de la serpiente Estaba carcomiendo los barcos Y acabó con la vida en el mar Con toda la vida en el mar Sé que no es una opción real Ahora tenemos que confiar En los unos En los otros Recuerda que siempre puedes contar conmigo No trates de llevar Todo el peso tú solo O 10 Parecía poco importante Al principio de la aventura Vale A ver Petrus ¿Qué te cuentas tú? No nos hemos presentado debidamente No sabía que era necesario ¿Estás de acuerdo con las órdenes del rey? No se trata de estar de acuerdo Tuve el mismo tiempo para responder que tú Es decir Nada Pero si son las órdenes del rey Las saca Daré ¿Hay algo que quieras saber? Petrus está atento Espera tu pregunta ¡Ay! Me hago unas preguntas ¿Cómo que puedes? Ofrecer Varios cientos de guerreros entrenados Armas y armaduras Y acceso al rey Si lo llegas a necesitar ¿Varios cientos de guerreros? ¿En una ciudad de varios cientos de miles? Somos afortunados por ello Mira a Frostbell o Borsgard Los ricos compran el control Si las cosas se desequilibran Y las familias Se desequilibran Y las familias pudientes Se matan entre ellas Habrá gente inocente Que saldrá herida El rey está tratando De cambiar eso en Arberran Pero llevará su tiempo Las tradiciones son duras de matar Y por lo que sé Muchos preferirían matarse entre ellos Antes que nada Pero tú se está atenta Espera una duda de tu respuesta ¿Por qué me he puesto a mirar al bando? Soy un forastero Asumir no es algo que corresponde a mi rango Pero Creo que ya has respondido a tu propia pregunta El rey conoce a los otros clanes de Arberran Demasiado bien, diría yo Los conspiraciones y los complots Son comunes en nuestra ciudad En una ciudad como esta Pero tu estandarte habla por ti ¿Quién mejor que un forastero en deuda Para encargarse de otros forasteros? Por lo que puede esperar Que haré lo que ordene Y asumiré la culpa Si las cosas salen mal Es una buena forma de verlo ¿No crees que las familias pudientes de Arberran Se enfadarán por esto? Sin duda alguna Espera, espera, espera Esto no me interesa Así que probablemente Tengo cosas que hacer Como digas Mis hombres ya se están encargando Casi me preocupan más Los clanes de los Dredge ¿Puedo darte algún consejo? Adelante Cuenta conmigo Para entender esta ciudad A veces los hombres Que vienen del campo Ven las cosas como un camino recto Pero Arberran es un círculo Si intentas cambiar de dirección De repente Te arriesgas a caer por un precipicio Y estamos peligrosamente cerca De una gran caída Hace precio tu consejo Gracias Por supuesto Si me necesites Estaré por aquí Le llamas cinco minutos después Es que la almohada No me está mollida A ver Que esto no Ah, vale Petrus O sea, Petrus era esto Esto era Petrus No era lo de antes Petrus se acompaña De su campamento Que se montó Mientras estabas fuera Sé que el rey Maindor Te pidió que hablases con Ruga De una vez Pero después de que Sus hombres nos tendrían Una emboscada Puede que haya sido demasiado No puede hablar Por ahora Parece que vosotros dos Ya os conocéis Te llevaré ante él Para que habléis tan pronto Como sea posible Por ahora Propongo que descansemos Ha sido un día largo Para todos Odiev ha estado esperando A que volvieras Puede escuchar cantos Y ruesas a lo lejos ¿Dónde está todo el mundo? A celebrarlo Por primera vez Descargamos Skogger Podemos simplemente Descansar Lo hemos conseguido Gracias a ti Creo que no ha acabado todavía Los Dreads si quisieran Podrían atravesar Este endeble muro exterior Con facilidad Lo único que puedo decir Es que no tenemos Respuesta para la oscuridad ¿Qué crees que estará Haciendo Iber ahora mismo? Seguro que sea Como se sube Podrá con ello No soy el tipo de chica Que deja que los demás Se ocupen de todo Esta calma tan repentina Se me hace rara Nada que hacer Salvo esperar Tienes razón No puedo trabajar Con Ruga todavía El capitán de la guardia Perdió los nervios con él Bien Por otro lado ¿Qué pasa si muere Meynol? Entre los fieles de Ruga Los centauros Y la lucha de poder Esta ciudad podría rebelarse Cuanto más intentemos Deshacernos Con este mundo Más parece escaparse Nos de las manos ¿Y qué tal si por una noche No pensásemos En el resto del mundo? Está sugiriendo Sí Ruga Lo estoy sugiriendo Sí Pues entonces acepto Sí Entonces imagino Que tendremos que celebrarlo Un poco más tarde ¡Ja! Cinco de... ¡Mira! ¡Mira el mundo! ¡Dios! Y ahora vamos a ver Cómo entran Hostia Esta chica O sea, ¿no murió? Ah, no No, estaba controlada Por el... Claro, pero Juno ya avanzó Hostia puta Ya entramos O sea, ya estamos dentro Estos se van a morir Estos no podemos pensar Más que en la... Purísima supervivencia Estos van a morir todos ¿Volver? ¿Que es ese de ahí? Ah, no, no Volver... Está... O sea, no está Ya no existe Desolación Claro, ¿no? Es como que... Eh, mira Tengo... Atrás va uno de los Dreads El... El lancero este Que estaba vivo Mira Ewing Ya está Ewing ya está Desgraciado ¡Miro! Necesitas encargarte De esto ahora Yuno Sorprendes a uno de los Cuervos Mirándote fijamente Por tercera vez El surrente de Dios Ha vuelto preocupante Aún no Pronto Cuanto más tiempo Controles la mente de Folka Peor será cuando dejes los trucos Los Cuervos que trajiste con nosotros Son mercenarios duros No se van a tomar a la ligera Que los secuestren No había tiempo Para convencerlos debidamente Y necesitamos sus espadas Y escudos aquí fuera ¿Y qué ha pasado aquí fuera exactamente? La oscuridad no mata De forma Aquí se esconden cosas De las que no querríamos encontrarnos ¡Perfecto! Me da la sensación De que van a ver Esa enorme cúpula de luz Me temo que es necesario Además es lo único Que impide que la oscuridad Nos deforme Pronto liberaré La mente de Folka Cuando descubran Que están atrapados Dentro de la luz ¡Joder! Hija de puta, ¿eh? Súper cruel ¿Cómo crees que saldrá esto? Se pondrán furiosos Ayúdame Que las cosas No se salgan de madre ¿Qué he hecho? Se lo que parece No quería que las cosas Fueran así Ibar, por favor Confía en nosotros Un poco más Tú solo arregla esto Créeme Lo estamos intentando Puede ser que estés Susurrando demasiado Es que no sé ¿Por qué se me oye tan bajito ahora? ¡Hola! A ver si sube un poco la ganancia La oscuridad lo vuelve todo del lado Es que es el mundo entero Es todo el mundo Pero cambiado Vale, ¿eh? Que hay luz aquí arriba Bastante feo Un, dos, tres, cuatro, cinco Bueno, no me da Ay, Dios Bueno, esto ya lo había visto En el tráiler Pero Zombies Chicha puta Tengo un muchísimo huevo de gente Al final, ¿eh? Oye, ¿quién es esta? Perdón ¿Por qué tenemos una bruja Y nadie me ha dicho nada? Pero, tío, pero, tío ¡Oye! ¿Yuno también? ¿Yuno también? Juego realmente de mí Confundiéndolo Confundir Toma, putísima madre A ver, tengo mucha gente ¿Quién coño es este señor? ¿Qué tenemos, señores? No sabemos quiénes son Este es un achero de estos Oye, ¿tú de qué vas? Los sabores normalmente curarías Pero Alfun me ha venido a dudar Para avanzarse rápidamente Para poder pura determinación Alfun Puede hacer recuperar Al menos uno de fuerza Y de voluntad En el canal de hechizos Puede hacer recuperar Ah, esta recupera fuerza O sea, es una healer De verdad No sé su voluntad Para enfocar la energía Atacando con la lanza Tras impactar en el objetivo Retrocer al pediente Es una casilla de salida What? Ya que no puede moverse Atrás de los obstáculos aliados Alfun necesita una línea De visión clara De su objetivo Un ataque que se vea De las distancias Es devastador Y deja el objetivo Conocionado Si tú tomas el pediente La zona de la punta Este es al máximo Es una bruja Ojito, ¿eh? Bueno, luego tú eras Igual que el Ah, pero es que ¿Y tú que tienes ahora? El arco voltaico Es el mismo Pidas de troll El personaje de la esquina Del suelo Bloquea el camino A los enemigos El esquina bloquea El movimiento La fuerza de evasión De ascensión Causa un daño de fuerza Todas que así Es adecente Las piedras tienen 10 de fuerza Y duran un turno O sea, mete piedras Y este es sanar Que este mete Mejora la armadura Ah, y tú eras La mega escudera Tú eres la que tiene La mente controlada ¿Y este? ¿La apostata? El personaje busca Los heredales débiles Y los hace explotar Matándolos lanzados A través de la dirección Este hechizo de poderoso Requiere un turno Para lanzarse Algunos heredales Enseguida Fue con resistencia De la fuerza En cabello de Petreo Anza un poderoso hechizo Enviando una habilidad De fuerza A todos sus aliados El tamaño de la unidad Se rompa En una emergencia El hechizo puede servir Para mantener Unidades débiles Con vida Pero requiere Flanificación Del tiempo Que tal en ese lanzado Ah, vale Sube fuerza Pero baja armadura Canso Fermeados enemigos En un ataque realizado Con éxito Prende un fútbol Después da por turno Está guapísimo esto Eh, eh O sea No te voy a mentir Está esto tremendo A ver Estos dos bars Son iguales Tú vas a tu puta casa Metemos a Yuno Es que Folka Está Folka está bien Edwin está bien Este es el que se esconde Vamos a meter a Yuno Creo yo, eh Que tengo 30 puntos 21, loco 10 Eh, a ver 2 de fuerza 25 de crítico 3 de voluntad Descanso Más uno de descanso Es una voluntad 3 de armadura Más uno de agresión Oye, si es que van Más a por él, ¿no? Este es de fuerza 10 de esquiva Fuerza Y de crítico 10 de esquiva Armadura Una armadura Una de fuerza Una de voluntad Y tú Te comes Un roscón de reyes Con texto Más una de voluntad Eh Que miedo A ver de qué va esta gente Porque no tengo mucha Esta gente no tiene mucha voluntad O sea, voluntad Lo otro Lo que no es Lo va Ay, Dios Cuántos que son muy grandes Son muchos, eh Ah, vale Que están aquí Ah, vale Justo a tiempo Supervivientes Despejemos la zona Vale Así que ahí están Qué guay Cualquier hechizo puede Cualquier Cualquier héroe puede ser La lanza de la balca Para alcanzar cadena de rayos A sus enemigos A sus enemigos Para cargarla Una ni what La lanza de la balca ¿Eso qué hace? Vale Deja cenizas A ver ¿Qué puedes tener tú? Confundir Y energía tejida ¿Qué hace esto? Ah, no Una de voluntad Transmite Ah, vale Vas a confundir Al enemigo ¿Puedo? Oh, me acabo de equivocar Ah, bueno Oh, que ataca a otros Pero está tremendo eso Está tremendo eso, pibe Me encanta Lo vamos a usar Va a gastar un montón Oye Bueno, nada Muy bien Primer turno, tío Absorber ¿Qué ha hecho? Ah, ha reducido el daño Eh, fíjate Que lo que voy a hacer Es lo de muro de piedra No, ella no Estos señores No tienen nada de vida Esta que hacía curar Esta curaba, ¿verdad? Me puedo retirar un poco A ver ¿Qué hace esto? O sea Esto lanza un rayo Uno daño de fuerza Más uno Por cada dos casillas saltadas O sea, poco Es para tener mucho rango ¿Y esto? Objetivo cruel que probablemente La mitad de voluntad actuar de iPhone Vale Y ella recupera además Voluntad por turno ¡Ay, no! Bueno, a ver Eres un poco idiota Bueno, es una voluntad Drenado Sí, bueno Pero así podría hacer esto Eh, dos enemigos Me basta con uno Ay, ¿por qué absorben? Rollo, ¿absorben todo el daño físico? Algo del palo Vamos a seguir confundiendo Pues me gusta bastante A este además ¡Uy! Suerte que no me ha pegado Ay, Dios Este no va a llegar a ningún lado nunca ¿Qué hacía esta? A ver Su poder Escudazo Uno de rotura Objetivo Otro de rotura Eh Me ha salido Me ha durado Durante un turno Y aliados protegidos Vale Vamos a proteger A la balca No sé si esto cuenta Como yacente Creo que no, ¿eh? De hecho creo que es una cagada Voy a matar a aquel Espera un momento Entonces Le voy a quitar solo dos Y así le voy a quitar solo Ah, no Le ha quitado siete ¿Lo absorbe? Igual ¿Por qué absorbe? ¿Lo absorbe? ¿Por qué? No sé A ver Vamos a tirar un rayito de estos Si me vengo ¿Aquí? ¡Ah! ¡Ah! Cabruja Amigo, veo que no vas a hacer nada Bueno, pero que me dren en voluntad Me da igual No Además, no Es el primero Dos en mis acción Comenzado en el objetivo Genial en el sentido De la seguridad De la seguridad Así Que si no me cargo a mis amigos No cruzan el fuego ellos Me quedo sin voluntad Pues poco vas a hacer No cruzan el fuego No les mola Veo que para este grupo de magos La voluntad es como súper importante Ay, no me queda El rollo será que estos bars son gente O sea, me refiero Gente con nombre y caras Que de verdad murió aquí Oh, simplemente Hay aquí unos cuantos bars Ay, mierda Quería gastarlos Porque lo estamos quitando como el doble Ah, porque somos malditos Ah, tonto Pillaje Claro, no puedo hacerlo de Tele por mierda ¿Verdad? Porque esto le pegaría a mi amigo Que me sobra la vida Hombre A tu casa Bastante bien La verdad Dale, Valgar Pregunta ¿Cómo le hemos dado Items a esta gente Si todavía no estaban con nosotros? El silencio total no parece natural Es como estar bajo el agua ¿Qué les ha pasado a estas? ¿Qué les ha pasado a estas cosas? Pregunta Folka Rompendo el silencio Alfun responde Alfun es esta, ¿no? Dredge Humano Barle Eso no importa aquí No están muertos Pero perdieron sus mentes Antes de que los matáramos Toma Nuestros carbonizados De las criaturas De forma Se espotean en la luz Y apestan Sigues la conversación Fuera del salón En ruinas Y el mismo Se espotean Hasta la parte baja De Strad No es un sitio Donde esperarías Encontrar supervivientes Los tres Ya eran un problema En Strad Antes de que se convirtieran En monstruos Piensa que no saldríamos De este abismo Ni siquiera Contra luz De nuestro amigo Menos mal Que te quedaste No dejarás atrás A la oscuridad Yendo a pie Estamos viajando Hacia el viento No huyendo de él Para revertirlo Deshacer la oscuridad ¿Cómo? No es una simple sanadora Es una balca Ella es una balca O algo Puede ser Pero tú no ¿Cómo aprendiste A tejer la luz? He recogido Un par de cosas Por mi cuenta Aprendes a protegerte A ti mismo Cuando los sanadores Intentan matarme ¿Qué quieres decir Con eso? Mi nombre es Alfrun Me pregunto Si sabes Con quien estás viajando Llegué aquí Siguiendo la historia Y puedo decirlo De alguna manera Puede que haya Propezado con su autor Es obvio que Yu no nos sentía cómoda Con la insinuación Pero mantiene bien La compostura Ewing no tanto Tenemos que seguir adelante El tiempo es nuestro enemigo ¿El mismísimo tiempo? Entonces necesitarás Buenos aliados Bruja piruja Reputación 5 Puedo verlo en tu cara Te estás preguntando Si puedes confiar en ella Me pregunto ¿Por qué hay tanto color En el aire En esta señora grande Con el escudo de cuervo Y tú? Mira a esa folka La cabeza de Oli La cabeza de Oli Pivota hacia adelante Y hacia atrás Entre ella y Juno No es el único Que tiene un arma Escucha a Juno En su cabeza Estate listo ¿Cómo? ¿Nos vamos a pegar? Folka se estemece Y sujete la cabeza ¿Dónde está ahí? Dice lamentándose Atrapados en la oscuridad Con esta bruja traicionera Oli gruña Lo sabía Brufolka Sus palabras han salido De tu boca Desde que dejamos A Volver En el vado viejo La cara de Folka Se pone tan colada Que podría fundir la nieve Ella grita Y tú consigues esquivar Su lanza por muy poco El resto saca sus armas De manera rápida De duramiento Para demostrar tu fuerza Aparte de esa Folka Empujándola contra el suelo Y a esa Oli En la barbilla Con la parte trasera De tu hacha Sita en Valencia Atrás Con la Volka Ensangrentada El resto duda Pero son guerreros Adiestrados No donde no Una pelea fácilmente Un suave mareo Se apodera el grupo Y uno dice Si este mundo Va a sobrevivirse Te necesitará Folka se bate Contra su cansancio ¿A quién le importa Este mal tejido mundo? Y ahora estamos aquí Metidos en esto Pero no se mueve Nadie se mueve Cuando todo esto haya acabado Se lamenta Folka Los cuervos tendrán Lo que se merecen Puedes contar con ello Se dice todo el mundo Si sea Spar ¿Has oído eso? Ay Dios no Más Más Estas cosas han salido De la nada Debemos mantenernos unidos Para sobrevivir Muy bien Pero esta conversación No ha terminado Aún no hemos visto Dreads convertidos ¿Verdad? Bataña por oleadas La región de donde formes Suele atacar en olas Después de la primera ola Puedes pelear O huir Detrás jefe de la última ola Y ganarás un poderoso artículo El número de turnos De juego Que quedan antes de que Cada vez con un nuevo Grupo de oponentes ¡Pam! 40 A ver Uh 8 Me lo cargo de una Ah pero Mucho eh No quiero perder No quiero gastar mucho Hijo de puta Putísima madre Este que hacía Este pegaba Hachacitos Me voy a poner aquí delante Este tiene lo de Ah no Este tira hachas Es verdad Tira hachas Bueno mira Puede estar bien Bueno Podemos cargar a ese Muy probablemente Me la juego eh Hijo de tu putísima madre Hombre no le des a Ewin En el turno 1 hermano Insulto Eh ¿Qué hace insulto? Todo lo es uno de fuerza Porque cada dos de fuerza El enemigo tenga más que el aliado Les das a iniciativa Un enemigo ¡Ah! ¿Has visto esto esto? Yo creo que eso es lo que dice ¿Entonces tú no quieres que aguante? Es que me quiero cargar a ese Esto es tiempo de cabida Dejad la mierdecilla En el suelo Claro Lo cual No está bien ¿Tú qué hacías eh Wint ¿Hacías un arco voltaico? ¿O cosas así? ¿O tirabas piedras? ¿O curabas? Va a tirar Vamos a hacerlo en las piedras A ver A ver cómo furula eso Pone esquiras en una casilla vacía Que impiden el paso Y causan uno de daño de fuerza A los ciudadanos adecentes ¿Por qué es un arquero? Ah Absorbes gratis Usando voluntad No lo sabía yo ¿Qué otro poder tenías? Transmite la voluntad Se entrega voluntad Y la transmite ¿Dónde salió tú? Uf Menos mal que lo estaba A este ¡Ay! Pensaba que lo echabas No sé por qué Diez, ah, vale, claro, pero a eso Eh... Claro, tú eres el que tira hachas Es que lo de las hachas, tío Pasa una cosa, es que puede ser una tremendísima mierda O sea, puede estar... ¿Por qué? Ah, claro, ahora no puedo Ah, es un mal gasto Podría haber tirado las hachas este y me lo hubiese cargado ¡Ja! Adivinamos lo que vamos a hacer, ¿no? Si, si mueres de esa niña, el tío no hará nada nunca Dale, Iber Estoy pensando ¿Qué me interesa hacer? Porque tirar el arco voltaico Si no vamos a hacer nada más No merece la pena, ¿eh? Y hacer caer la roca Se le haría caer a él delante No, bueno, vas a sanar Claro, pero todo el mundo tiene el arma a tope, tío Con aquella ¡Ay, no! Mi voluntad Hijo de puta Se me va a cargar la valca La valca se podía... Ah, no, era la bruja la que se curaba a sí misma Me quedo sin voluntad ya La valca tiene nada de voluntad Es que creo que no les he subido puntos Porque sois un normal Bueno, al menos esto ya no me afecta, fíjate tú Me queda uno, ¿por qué? Puedo recuperar una voluntad Bueno, ya se la van a cargar Es un 10 Ay, mierda Al final se ha movido Vaya, no le ha gustado Que le estuviera insultado todo el rato Quizás hasta comprensible Todo el mundo tiene mucha armadura aquí No merece la pena Y esto... Es que no tengo ahí No hay ningún sitio donde... Bueno, sí Si me pongo... Aquí Tengo un aliado ¿Cómo saben que tienen que darle a ellos? ¿Esto qué hacía? Dos de fuerza Porque a punto que tengo más que aliado ¿Cómo va a funcionar esto? Supresivamente de ninguna manera No sé por qué esperaba otro resultado distinto Pero... Bueno, ahí está A ver Ojo con esto, ¿eh? Porque puedo hacer una tempestad Desde el objetivo y genero En el sentido de las agujas del reloj No sé si te doy a ti Solo le doy a los dos malos Es un putísimo genio Además tú te llevas caca De porque sí Bueno, no me voy a hacer winzor Este es muy huevo ahora Porque no puedo usar Ah, claro No puedo usar el golpe de escudo Porque... ¡Sin escudo! ¿What? ¿Me lo han roto? ¿Cuándo? Normalmente lo desoyó, ¿eh? ¿Cuándo me han roto el escudo? ¿What? ¿Cuándo ha ocurrido eso? No me he enterado, ¿eh? Descansa un poco Te das la voluntad He hecho este movimiento Cinco o seis veces Y en todas me cargó ¡Eh! ¿Y eso qué es? Despite Descanso Puedes seguir luchando Con más reputación Y por más reputación En el artículo O huir para evitar daño Lucha Estamos... ¡Ah! Podía... ¡Eh! Puedo echar un Reinformant Claro, porque se nos ha ido, ¿eh? Puedo echar un nuevo aliado ¡Ja, ja! Vamos a meter a la bruja Esta Tengo un reloj como esta Que le han vendido a los enemigos Pero ves que el tipo de enemigos de la lista Los armados son un tablero de combate Este cambio de color caer Es el tablero de batalla Ahora mismo ¡Ah! ¿Puedo sacar a King Me de la gana? ¿Quién es? El win está en la mierda Vamos a ponerla a ella Esto está guapo, ¿eh? Esto está... Esto está bastante bien Eh... Vamos a parar este señor ¿Qué te parece? Y tú fuera No me gustas Y... Entra... Entra tú No puedo Bueno, vamos así Esto ¿Y esto qué hace? Son grandes, ¿eh? Danza de Valka Daño de fuerza que desplaza todas las unidades diagonales Implata con tu objetivo Cosando un daño de fuerza Y sigue las unidades diagonales Pasando las unidades... Ah, vale Es un rayo Pero puede tirar cualquiera Pero es que no hay unidades diagonales Entonces, ¿para qué? Bueno No está mal del todo, supongo Al que va a llegar Ah, no, no llega A por él Quería haberle hecho más rotura He recuperado su voluntad Pero no su escudo Fíjate ¿Cuánto es? A ver, un momento ¿Cuánto se mueve Iber? No lo puedo saber No, no lo puedo saber ¡Hala! ¿Es que no puedo hacerlo? Bueno, sí puedo hacer campeón Es que no quiero cruzar Por mitad de esto, ¿sabes? Me parece que tengo que ir por aquí alante Vale, ahora sí que me interesa lanzar el rayo este de... De Valka y de cosas Que tampoco le creas que... ¡Ah! ¿Esto cómo se carga? O sea, es como acción... ¡Hala! Es como acción gratuita ¡Está vivo! ¡Puedo! ¿Puedo sanarle? Bueno, a ver si me pongo a dos casillas Me he equivocado, ¿verdad? Sí, me he equivocado A dos casillas, efectivamente Dos casillas Claro, tengo una línea Bueno, pues nada Terminamos el turno La he puesto la posición posible Bastante mal ha ido esto ¡Ay, Dios santo bendito! Espera, no Remolino Sentido de las agu... Contra de las agujas Es normal ¿Qué pueden hacer remolinos? Están ¡Qué hijo de puta! Conforme lo digo ¡Ay! Estoy súper atrapada Eh... Vale Esto se carga Cuando le da la gana, ¿no? Por lo que veo Va un poco a lo que le apetece Bueno Toma, hachas Una vez me salió una tirada de hachas Que era increíble Me salió Espectacular Una vez Vamos a pegarle a este Le bajamos un poco Que tiene una vida muy alta Y me va a destrozar ¡Ja! Le tengo que acordar de esto Porque no lo uso No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no ¡Oh, no! Eh, 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 ¡Joy! A ver, amigo. No uso esto y debería... ¡Oh! Ahí estaba, amigo. Ese es mi super ítem. Uy, te quiero matar con un rayete. ¡Jole! Lo he bloqueado, bruja. Ya está, ¿no? Sobre un combate. Bastante bien. Eh, me vas a hacer semillas con elfo. El amuleto abre caminos. No sabemos lo que hace. Vale, bien. Mi idea es subirles a todos a... Para que estén al mismo nivel un poco por encima, eh. Este, claro, este grupo creo que renta mucho más que todos tengan el mismo nivel. 22. Que todos estén equilibrados. Porque si no... Si no vamos a tener gente muy... Bueno, nos va a tocar hacer esto y todo el mundo tiene que ser válido. La batalla termina con la misma brusqueada con la que empezó y vuelve a reinar este silencio desconcertante. Eh, de hecho, me imagino que la batalla final va a ser algo como esto. O sea, ahora que nos han planteado esto, esa mecánica nueva, la batalla final va a ser algo así. Vas a tener que proteger un sitio y van a venir 30 oleadas. Esto no es un buen sitio para melodear, indica Valgar, mientras limpia la ceniza de su espada. Mira, hay uno esperando alguna indicación. No fue casualidad. Quizá tus gritos tuvieran algo que ver. No, esto estaba organizado estratégicamente. Demasiado familiar. Escucha, bruja. Si esperas que te sigamos la corriente, más te vale que empieces a explicarte. Vamos al Rey de Horn. Allí encontraremos un camino secreto. Un atajo hacia nuestro destino. ¿Qué son? El lugar donde empezó la oscuridad. ¿Qué tal un poco más...? Un momento. ¿Esperáis a alguien? Todos podéis verlo en el horizonte. Una silueta imponente bajo un manto blanco liderando una legión de deformes. No puede ser. ¿Volver? ¡Justia puta! ¿Cómo es? Queda enterrado bajo los escombros en Managhar. ¿Qué? La muerte ya no es tan infalible como antes. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Dónde están los otros, Valca? Edwin y yo fuimos a Managhar. Volver volvió a por nosotros buscando venganza, destruyendo toda esperanza que de cooperar con el resto de los Valca. ¡Qué mentirosa! Por lo que pude apreciar, parecía más bien que Edwin había perdido la cabeza por completo. Y uno mira hacia otro lado y vuelve a decir lo que decía. Cada día la oscuridad se acerca más a Arberra. Me temo que no tienen defensa contra eso. ¿Entonces qué estamos haciendo aquí parados? Ridejón está varios días. En buenas condiciones, quizás. Pero puedo decir que en seguridad que no lo son. Si de verdad es Volver... Si es así, dejad que nos persica. Lo mantendrá alejado de Arberra. Tiene suficientes problemas así. Tío, no sigue Volver. Volver súper corrupto. Volver en modo fiesta. Parece que... Me veo que estos no van a preocuparse en absoluto por los suministros. No te puedes encontrar cosas por ahí, por la oscuridad. Solo muerte. Se imagina, es una putísima pasada. Esta sonido un poco alto, puede ser. Se viene guerra, porque... Bueno... Ha sido un episodio más largo, me da igual. Estamos súper contentos, eh. Esto no va a acabar pacíficamente, dice Petrus. Mientras mira cómo se retuercen los dreads. Atrapados en los modos exteriores de Arberra y la oscuridad. Cuando una bestia está acorralada, se vuelve más peligrosa. ¿Estamos mejor sin él? Te preguntas en voz alta. Petrus niega con la cabeza. En realidad, no. Aún está la cosa tensa sobre la situación de los refugiados, y es más de lo que parece. Lo cual me recuerda, añade. Ruga está hablando. Eso es lo que intentes con él. No sin mí, dice Odiev. Incluso encadenado a la pared de ese hombre es peligroso. Y nuestra mayor esperanza para mantener el orden de la seguridad es la seguridad del rey, añade Petrus. Necesitamos ese antídoto. Que tengas suerte. No hay más que hacer, ¿verdad? No es derecho. El aspecto de Ruga te recuerda a un muñeco en entrenamiento usado. Sin embargo, sonríe cuando te acercas a la celda, compañero de Odiev. Parece satisfecho a pensar que no lo consiguieras. ¿Por qué no yo? Pero... ¿Qué fue lo que dijo el rey? ¿Jamás pondré un pie en Averran? Ahora mírame. ¿Hay algún lugar más seguro en el mundo? ¿Encadenado en un muro? ¿Dónde llamaría esto un triunfo? ¿Vas a fingir...? Pues eso es exactamente lo que es. Mira, está claro por qué te han traído. Para salvar al rey del maldito veneno de Ruga. Es curioso que los sanadores no puedan hacerlo. Pero antes de que hablemos de negocios, ¿juegas al Tafl? ¿Se va a convertir esto en algún tipo de metáfora trivial? Probablemente. Pero no el que estás pensando. El secreto de Skatthalf no está en los peones ni en los reyes, sino en ver más allá que tu rival. ¿Conoces ese sentimiento de preocupación cuando miras al tablero y la partida no se ha acabado aún? Pero sabes que se ha acabado. ¿Solo tienes que sentarte ahí y seguir jugando? ¿Ya te has acostumbrado? Duras palabras para alguien que se está pudriendo en una celda. Piensa más. Mientras espero a salvo en esta celda, mis fieles reúnen fuerzas y crecen en números. Se están preparando. Yo tengo que salvar la vida de Meindolf. Si dejo que muera, su apoyo se desmoronará. Su control sobre Arben se habrá acabado. ¿Y si me sacrifica? Mis hombres correrán rugiendo por las calles como lobos entre tus ovejas. ¿Quién prevalecerá? Creo que te darás cuenta de que no somos ovejas. Lo cierto es que no todo el mundo quiere que lo consuelen y le digan que todo irá bien. Mi gente no está dispuesta a poner sus vidas en manos de un rey débil que trata de asegurarse de que todos morimos. Por igual, con justicia. Mira, para ellos no solo estás equivocado. Eres el enemigo de la libertad. La libertad para tomar sus propias decisiones. Cree esto que te digo. Cualquier cosa que me arrojes volverá a ti, golpeándote el doble de fuerte. ¿Es eso una amenaza? Viendo las cosas al revés como siempre, Odiev. Puede funcionarte si es razonable. ¿Qué estás dispuesto a hacer por mí? Hostia puta. ¿Qué quieres? Golpearle no va a dar de nada. Solo el trono. Diría Maenolf que si se baja, vivirá. Es así de sin... De repente todas las aves estremecen. Aquí todavía están hasta los buenos modos de hacerlo. Odiev se alza para ver qué ventanitas de la prisión. Rook. Tenemos que irnos ahora. Hay algo en los muros. Entonces es un... No de puto jodas. Hay un gigante... Tienen un gigante gigante... No, es en serio. Es uno de los mierdas secas, es verdad. Es uno de los mierdas secas legendarios. Puta mierda. Y a tu cabeza. A ver. Vamos a... A ir equilibrándoles, ¿vale? 10. Es que, claro. Subir a nivel 10 cuesta un huevo. Esto no cuesta nada. Subir a nivel 10 cuesta un putísimo huevo. Esto es lo único disponible. Ah, claro. No. Vamos a... Hay que subir a esta gente de nivel. Aunque sea... Aunque sea muy doloroso, hay que subirles de nivel. Tiene... Necesitamos subirles a... Necesitamos que... Que todo este... Si solo subo a Rook, estos van a estar muy por debajo. Se van a quedar muy por debajo todo el rato. Entonces hay que subir a esta gente de nivel. ¿Quién tenemos a nivel 10? Ah, vale. Pero esto ya estamos fuera. Petro es que... ¡Ojo! ¡11 puntos! Ah, bueno, claro. Los de nivel. ¿Qué hace este? Flagelo. Campo otra vez. Petro lleva muchos usuarios un mes a más para que venga el jacate del equipo. Tremendo, ¿eh? Jubilamos al tonto este ya. Es mejor. Lo siento, amigo. Acabas de ser... Jubilado. Te va a dar bien la vida. ¿Y este? Este ni siquiera está para subir de nivel. No ha matado tanta gente. Bueno, pues vamos a empezar. 21 de reputación, loco. Y ahora ya me vale 10. Voluntad al matar. Es que da igual porque este no hace el giro y su golpe no mola tanto. Movimiento de evasión. Punto de fuerza al golpear. Ah, este es un bruto. O sea, este va a fuerza. Esta es para el que va solo. Resistencia de punta da igual. Dos de fuerza, de armadura, resistencia de daño. Esto es un poco el impasible. Tienen que ser un mortal en lugar de mover al impasible. Es un lugar. Parece un poco... Bueno, esto es un poco para un defensor. Otro. Tres de fuerza, un armadura, 20. Pero ya queda equilibrado. Pero ya queda equilibrado. Este sí que es para lanzarte al medio y dar de hostias. O sea, esto es un ingenuo. Buena. No. Me gusta este Ole A ver los ítems Más 2 de ataque de fuerza Más 10 de crítico Para ti 3 de atleta de talento Es 20 de crítico Para ti 3 de fuerza 3 de atleta de talento 2 de movimiento Agresión De hecho este Mueve 2 casillas Por voluntad Esto parece un poco más Para él ¿Qué hace esto? Espera Más 2 de atleta de fuerza 10 de crítico Fíjate que hay daño de fuerza Al estar quieto Sí, esto para un arquero Está bastante bien esto Y esto Esto es para moverse muy poco Pero meter unos metazos 3 de atleta de talento A tope 2 de atleta de talento 2 de atleta de talento ¿Cómo de lejos se mueven? Vale Perfecto A ver Ahí está Esa casilla Esta es insegura Hay que moverse 2 Es verdad Este Este ahora Este ahora se mueve Nada De hecho a este 0 24 de fuerza Chaval Ven aquí Que te voy a abrazar 24 de fuerza Ven aquí Que te voy a dar un abracito Como mueve el perrico Oh Mira, perfecto Vamos a hacer la típica De pegar un envenenado Me puedo olvidar de él Un poco Que habría de tener a ese Pero vamos a ver Hijo de tu Poquísima madre ¿Qué me vienes a hacer Aquí de esto? Que tú eres tonto ¿Qué te pasa? No Mira, mira, mira Mira lo que te voy a hacer A tu armadura Vaya Parece que ya no existe A tu armadura 7 de penetración Y sin mejorar No me llames gente Hombre Mis barl Ahora son lentos Como la Como el No sé Como el Para aguantar Van a estar bien Para llegar a sitios Mal Ja No podéis hacerme nada 10 Bueno, amigo Espera Espera, espera Te vengo aquí A decir una cosa De un tiro Madre mía Porque no voy a llegar Pero como llegue Hijo de puta Hay un poco La pestecilla Pero bueno Campo otra vez Pues si No se da Me ofrece No me voy a dar A aquel ¿Vamos a refuerzos? Vaya da igual Vamos a usar El flagelo De toda la vida Ah, les ha dado Cosa Hay que subir De nivel A Canary También Es que claro Es que es eso Si subir A uno Está bien Pero hay que subir A todo el mundo Tiene muchísima Perforación De base Entonces Al final Le hemos buscado Utilidad Gracias a Lo que le pusimos Y tal Hemos buscado Utilidad Esto me envenenaba Es donde estoy Le meto 15 Si no te mueves Haces más daño Joder amigo Espérate A ver Que te vengo yo A decir aquí una cosa Descanso Estamos todos bien Nos vamos a tope A luchar Puedo moverme Puedo colocarlos Bien de allí Los podemos poner directamente Ahí en la Uff Odif está bastante mal Refuerzos Bien No tenemos Ah Ha entrado De los grandes No tenemos rayos De los Valka Que ha entrado A ver Tontos de estos Mucho envenenado Nene No gusta Un señor Puta Un señor Envenenado Ah Fíjate Como si Vamos tirando Con las envenenadas Bueno Fácil de Prever De hecho Ya va a morir También ¿A quién le quitamos La armadura? Este Que tiene 16 Porque no mueve Mi señor Mi señor Ah Me lo voy a jugar Era un buen Ha sido una buena tirada Puta mierda No hace nada Vamos a dejarle hueco Al Al este No entiendo O sea No es el más Inspirado De los monstruos Que han hecho Ah Se me ha muerto Diez Entonces ha tenido Turno el otro ¿Qué hacía malicia? Por lo que no le había Un rayo de tres casillas Si Vamos a hacer eso Que venga a mí Tío Están Están Espérame Te tengo Por culo Ah Ha muerto Rook Vale Y este Al final No ha aguantado Tanto No Esto aumentaba La Ay Me ha mordido No 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 Que siga quitando Escudo Lo mejor que puede hacer Y Canary Que envenene Porque Está súper bien Todos los enemigos Pierden O sea Se envenenan ¿Qué hace? Les ha puesto como pinchos A todos Espera No me lo cargo ¿No? No A tu casa Este es el único Que no tiene veneno Aún Bueno No queda Porque Lo habrá perdido Me gusta de mucho La punta envenenada Y eso que tampoco Es que hace mucho Hace lo justillo Ay Dios No he llegado a ningún lado Con dos bar Son demasiado toscos Entramos en Ah vale No Iba a decir Entramos en el modo Fantasía Pero no porque Eh Está vivo el bicho este Vivo y envenenado Se acumulaba el veneno No me acuerdo Si no 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 lo sé Ya muerto No te hagas invisible Desgraciado Sigue en el mismo sitio ¿Verdad? Eh Descansar No sé Ah Está ahí Ah No puedo hacer No puedo hacerlo aún así Tío Sí que Sé que está ahí ¿Le puedo ver ya o no? Vale Menos mal Estamos ya ¿Qué dices? No había visto No puedo Contrar esfuerzos ¿Eh? ¿Qué ha venido? ¿Un tirador? Ay no Un sinocular De estos No puedo hacer nada Tío No esperaba Que vinieran Eh ¿Por qué no puedo atacar? Ah Porque tiene Uno Tiene rango Buah No puedo ¿Eh? Qué mal No esperaba Eso No esperaba No me Ni me había fijado De esos esfuerzos Hubiese huido Así ya no me queda Me quedan todos Están venenados Van a morir Ya Qué mal No esperaba Pasos refuerzos Tío Si no Si ya estoy muerto Oh Qué mal No esperaba Que vinieran Sus refuerzos Pues Las derrotas Son victorios Dejan avanzar La historia Lo cual Pues no está mal Del todo Eso Ya es todo el mundo No me falta Que me lo recuerdes Porque el veneno O sea El sinocular este Te pega una hostia Lo llamamos sinocular Porque se parece Y te deja envenenado Y todo aquel Con el que te pasas Al lado Se envenena Entonces es un asco Bueno 19 Pero podría haber ganado Un objeto Si hubiese sido más rápido Tío Va a morir gente Imagino que es la cosa Por las primeras Es que empieza a morir gente Te dejas de la brecha Del muro Al mismo tiempo Que los miedos Del que hay guardia Se puso a contenerla No llegaste a ver Qué es lo que tú A los dereces Quizás otros miedos Del que hay Otros guardia Se la verran Quizás se extrajeran Comprese más fácil Eso 10 Tiene que arreglarse Necesitamos un plan Y está más fuerte Que el pitido De tus oídos Puedo dejar de guard O sea A ver 15.30 ¿Qué hora es? 15.52 Claro No se ha guardado No, no, no No se ha guardado Tengo que seguir Trigby te detiene Mientras te dije Rápidamente Agotar a tus compatriotas Imaginaba que vendrías Por aquí Y así has ido Podría ver en tu cara Que fuiste tú Trigby ¿Qué pasa? Ahora no puedo hablar No te preocupes No tengo nada que decir Vale, entonces Ayúdame a encontrar Sin embargo Tengo una pregunta Vale, pero rápido ¿Cuál es la pregunta? ¿Has visto la luna? ¿La luna? Trigby Los dredges Están destruyendo los muros No, es un sundur Los dredges Están pasando por el medio Voy a necesitar buena suerte ¿La has visto? ¿Te refieres a tu colgante De luna? Trigby Dilo claramente Lo que está claro Es que el sol Nunca te trajo buena suerte A nadie Tan claro como una jarra De hidromiel ¿Bebes? No tengo tiempo para esto Ahora me vendría bien uno ¿Por fin dices algo consentido? El hidromiel Soluciona todos los problemas Grandes barriles de hidromiel Para resolver problemas deliciosos El único problema Que no puedo resolver Es que cuando te lo bebes Ya no hay más Profundo Venga, ayúdanos a luchar Y compartamos una ronda Entonces ¿Puedo hacer mi pregunta ahora? ¿Y has preguntado tres o cuatro Por qué ibas a parar ahora? Estamos muertos ya Suspiras derrotado Por el interrogatorio de Trigby Si es así Voy a descansar los pies Se suele decir Que intentes ponerte Los zapatos del otro Pero ¿Qué pasa si no te caben? Eso desde luego No me caben ¿Y eso que son mis zapatos? Es una forma de hablar Oh, como Haz lo correcto Sobre todo si te cuesta la vida Eso no está nada bien Definitivamente Me lo han dicho varias veces Creo que no entiendo Lo que está pasando De hecho, sí Sé lo que dicen mis espaldas No dicen Trigby es hermoso No dicen Trigby es valiente Es lo que digo a mí mismo Pero alguien debería decirlo Sé que me pasa algo Es solo que a veces No veo más allá de la niebla Y la oscuridad Que hay en mi cabeza Por eso llevaba cuestas una luna ¿Sabes lo que quiero decir? Creo que sí Ajá, mentiroso Ni siquiera soy yo El de lo que quiero decir Pero me alegro Que por fin respondieras A mi pregunta Oh, fíjate Mi collar estaba aquí Todo el tiempo Pareces diferente De lo que recuerdo Debe de ser mi imaginación Collar de Trigby Matemos a esos perros Apuñaladas Drex, Trigby, Drex Si tenemos tiempo Bueno, tengo un collar De nuevo en el ancla Negra se esté Contra el muro Por encima de tu cabeza Y se para el aire Antes de trocer De cien hínicos En la madera ¿Pero qué? Gritas Mareas sombrías Responde a Leo Mientras te acompaña Hacia el resto de la caravana He oído historias De una Sundur Llamada Ruin Que podía hacer cosas así Estorzada Frotalece a los antiguos Reyes Barl Odiese tiene Tirar esa especie De ancla Hacia sí misma Acto serio Se dirige corriendo Hacia donde se encuentran Los Barl Vení conmigo Grita Vale Ahora sí Imagino que Espera 54 Perfecto Ahora sí Pues ya está Un sobato y hasta la próxima Adiósito Adiósito